Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta sexta edición de La Manzana Prohibida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca, a través de invitados de conversaciones con expertos, buscamos explicar las teorías científicas y también darnos cuenta de lo que no es propiamente ciencia y lo que llamaríamos pseudociencia. En esta ocasión tenemos a Mariano Querol. Él es psiquiatra y doctor en medicina. Y además también ha trabajado en el Ministerio de Salud. Ha sido director general del Ministerio de Salud. Y no solamente eso, sino que también le gusta bailar, le gusta estar con la familia. Es una persona de una intensa vida familiar. El tema que nos compete ahora es, mucha gente a veces pregunta, ¿debo ir al médico, al psiquiatra, al psicólogo? Dentro de los psicólogos, ¿debo elegir al psicólogo cognitivo-conductual o al psicoanalista? ¿A qué especialista debo ir? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo has estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por invitarme a un programa tan interesante como este. Porque difundir la ciencia es más complejo que difundir la fe. La fe pasa a piolas, ¿no? Pero la verdadera ciencia es para mucha gente difícil de captar, de apreciar y de valorar. Así que cuando se trata de asuntos de esta naturaleza estoy pronto, dispuesto a colaborar en lo que se pueda, con el objeto de ilustrar a la gente, ¿no? Lo que tú planteas es muy serio, a mi entender. La gente en general, el público en general, confunde psiquiatría con psicología. Así, en líneas generales. Y por consiguiente, confunde psiquiatra con psicólogo. Vas donde el psiquiatra o donde el psicólogo, bueno, no sé, es doctor, creo que es, no sé, pero hace psicoterapia. Bueno, psicoterapia la puede hacer también un sacerdote, puede hacer un ingeniero que haya estudiado algún curso de una escuela psicológica, psicoterapéutica. Así que no me dice mucho. Por eso yo creo que vale la pena ordenar un poco las cosas, ¿no? La palabra medicina viene de med, es una raíz, una raíz indoeuropea, por la cual se habla de curar, conocer, sanar, med. Y de ahí salen voces sánscritas y voces griegas. Finalmente llega la voz médico, médico, incluso medicare, que son voces latinas. Pero viene de una raíz antigua, ¿no? De modo tal que no se puede decir que el concepto de medicina sea una cosa moderna, al contrario. El concepto de medicina que es justamente cuidar, tener cura, de ahí el nombre también, a cura de curación. En ese sentido, medicina es pues una ciencia, un arte, una técnica orientada hacia la curación de la persona. La psicología es el conocimiento del aspecto psicológico del ser humano. En efecto, el ser humano, individuo, individuo en el sentido de indivisible en la dualidad que es de cuerpo y alma. El ser humano puede enfermarse y siempre se enferma de un modo global. No se enferma del alma y el cuerpo queda sano, o al revés, no se enferma del cuerpo y el alma queda sano. Es siempre una globalidad, una unidad, de ahí el nombre de individuo. Es lo que hacemos a la universidad de medicina. Claro, entonces el médico, digamos el psiquiatra sería un médico. Claro. Sería un médico, tendría formación en medicina. Y el psicólogo es más que nada terapia hablada, pero también llevan cursos de medicina. Sí, ahí vale la pena aclarar esto, interesante el punto. Los médicos aprendemos psicología desde los primeros años de premédica, ya aprendemos psicología. Luego en el curso de la carrera aprendemos psicología médica y luego todo lo que es patología, psicopatología, psiquiatría. Entendiéndose por psiquiatría, lo que el nombre indica, psiquis, alma, yatría, curación. El psicólogo empieza estudiando psicología y sigue estudiando psicología aplicada a todas las ramas del desarrollo humano, del saber humano, del crecimiento de la persona, del niño, en tanto que diferente del adolescente, etcétera, etcétera. En principio, el psicólogo en principio no aprende patología. Indudablemente en la carrera de psicólogo se enseñan aspectos de psicopatología. Pero yo diría que no con la profundidad con que se enseña la psicopatología en la carrera médica y sobre todo en la especialidad. En la especialidad de psiquiatría, como cualquier especialidad, son tres años. Entonces, en esos tres años, el médico que quiere hacer curación de lo psicológico, aprende el manejo de todos los aspectos del daño que tiene la persona que está ante él. Perfecto. Entonces, ¿cómo elegir entre uno y otro? El médico, el psiquiatra, probablemente tenga que tratar necesariamente los casos más graves. La psicopatía, la esquizofrenia, tiene que haber una medicación de por medio y también puede haber el tema en la terapia hablada. El psicólogo solamente haría terapia hablada. Pero estudia seis años, ¿no? Yo creo que estudian, digamos, todas las psicologías. En cambio, la psiquiatría, tal vez solamente estudia la psicología más médica, más científica. Sí. Bueno, si se quiere llamar así, estamos de acuerdo. Con algunos agregados. Como ser, por ejemplo, que la psicología, tal como se enseña en la carrera de psicólogo, va orientada no solamente hacia el tratamiento, pero ¿el tratamiento de qué? Si el psicólogo no puede saber exactamente de qué se trata. Y las nociones que recibe de psicopatología no son suficientes, a mi entender, por lo menos. He visto muchos psicólogos, he convivido con ellos, por así decirlo. No tienen la profundidad de conocimiento como a diferenciar una, no sé, pues, una depresión mayor de una depresión leve. Porque hay componentes orgánicos que el psicólogo no aprende, no le enseña, pues, no le pueden enseñar. Son cinco años de carrera o seis a veces de psicólogo. Y después ya, naturalmente, sale bastante preparado en psicoterapia. O sea, el manejo de lo psicológico por lo psicológico. Pero el psicólogo está prohibido de decir, prohibido y no sabe recetar. Y no digo que haya que recetar siempre, ni mucho menos, pero por lo menos tener la posibilidad de hacerlo si es necesario, por una parte. Claro, esa es una, la ventaja de un psiquiatra es que también puede recetar. Pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que el psicólogo sí, un buen psicólogo debería ser capaz de dar un buen diagnóstico. Y debería también saber sus limitaciones. Debería saber si esa depresión, si es una depresión mayor, le iría mejor con medicación. Claro, podría intuir qué medicación puede tomar, pero no está, no conoce al fondo la fisionomía del cerebro o las interacciones de las drogas para poder hacer eso. Entonces, pero sí yo creo que debería tener un buen diagnóstico y de ahí derivarlo, si fuera necesario, para que también tenga una terapia química. Eso es lo que sucede. Ahora, lo que también sucede, y eso me parece que es gratísimo, es que al psicólogo, con la formación que recibe de conocimiento profundo de la psicología y barniz de los aspectos psiquiátricos, lo orientan, aunque no lo quiera, hacia lo pragmático. El manejo de grupos, por ejemplo, el solucionar conflictos, el dirigir empresas o manejar empresas, el coordinar grupos de trabajo, el aumentar el nivel de ventas, la conducción del coaching que llaman, todo eso lo hacen, lógico, para eso está preparado. Por ahí yo entiendo que, por ahí es la cosa, yo no he visto ningún psiquiatra haciendo coaching, ¿por qué? Porque en realidad el coaching lo hace mejor, pues un psicólogo, ¿no? Y otra cosa que también, por lo menos antes, era muy clara, el psicólogo hacía todo lo que era adentrarse en la psicología de la persona a través de las pruebas psicológicas. Ahora se usan menos las pruebas psicológicas, pero de todas maneras, los médicos no aprenden pruebas psicológicas. Y los psiquiatras aprendemos algo, pero en realidad no la practicamos. Siempre hemos pensado que los psicólogos lo hacen mejor. Excelente. Bueno, muchas gracias. Estamos ya terminando la primera parte. Estamos con Mariano Oquerol, acá como todos los martes en la noche, a las 9, y pasemos a la segunda parte. Gracias. 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 Gracias.